Ya no estás más amenada En el alma solo tengo suerte Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo querer Para ser la suerte Si no fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí no era yo Ya en tus besos yo comproba El calor que me da Y la paz Y la paz Es la historia de un amor Como no hay otro Que me hizo comprender Todo el viento Que le dio luz a mi vida Una patrón sola Después Hay que mirar la oscura Sin amor Ya no estás más a mi lado Corazón En el alma solo tengo suerte Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo querer Para ser sufrido En el alma solo tengo suerte Y si ya no estás más a mi vida Y si ya no estás más a mi vida Sin amor Música 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 Música